Recorrió hoy estos manglares que ven a continuación, donde don Walter Peña, padre de Angie, pide que también sea buscada. Como se recordará, Angie desapareció hace 14 días cuando paseaba solo en una moto acuática en las costas de Roatán. Estos manglares se ubican entre West Bay y West End, aunque todavía hay manglares que recorrer en la jurisdicción del municipio José Santos Guardiola, muy cerca de Punta Gorda. Las autoridades han dicho que incluso van a llegar hasta donde sea necesario para continuar con esta búsqueda. Hasta el momento no hay ningún vicio, ninguna evidencia del paradero de Angie hasta el momento. Particulares que se dedican a la navegación dijeron que es poco probable que ahí pueda encontrarse algo relacionado con la desaparición de Angie, pero evidentemente no puede dejar de buscarse en todos los lugares donde puede estar Angie Peña.